Y el especialista en cardiología, el doctor José Gregorio Loyo, nos indica cuáles son los mejores consejos para cuidar la salud del corazón. ¿Cómo cuidar la salud del corazón? Bueno, déjame hacer una observación, digamos histórica. Si vemos las películas de los soldados americanos y de la gente que vivía y trabajaba en las fábricas en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver gente delgada. Si vemos las fotos o vemos películas de la vida de los americanos en este momento, vamos a ver un gran número de personas con sobrepeso o con obesidad incluso mórbida. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que comemos, las cantidades de lo que comemos, el super size. El problema también es el tamaño de las porciones de lo que comemos. Vamos a las calorías que pueden haber en una hamburguesa de estas, de cualquier cadena, que son dos piezas de carne con queso, con tocineta. Bueno, eso tiene casi todas las calorías de un día. Hasta el punto que incluso pudiera ser más sano comer dos chuletas de cerdo fritas que comerse una hamburguesa de esas en cuanto a grasa total. Si a eso agregamos un helado, bueno, la cantidad de grasa es estratosférica. También hay otro problema, es que en los años 40, 50, 60, la potencia dominante en béisbol, en básquetbol, en el mundo, eran los Estados Unidos. Ya no lo es. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que nuestros niños, la juventud, cada vez hace menos deporte y cada vez hace más videojuegos. Entonces la vida se está viviendo a través de una pantalla de televisión o a través de un teléfono, en lugar de hacer ejercicio o tener una vida activa y saludable, que era lo que se estilaba muchos años atrás. Entonces nuestros hábitos en general han cambiado. Si a eso sumamos el cigarrillo, bueno, tenemos otro gran factor. Entonces en principio es lo que se fuma, en principio es lo que se come, cuánto se come y también el ejercicio que nos estamos haciendo. Entonces en consecuencia ganamos peso. No solamente ganamos peso, sino que ganamos depósitos de grasas. En nuestras arterias se forman las placas de aterosclerosis y eso por supuesto va a traer consecuencias. En el corazón, de infarto del corazón y falla cardíaca, lo que se llama insuficiencia cardíaca. En el cerebro de accidentes cerebrovasculares o lo que se denomina en inglés stroke. Podemos terminar teniendo problemas en las arterias de los riñones y eso nos puede llevar a falla renal y a diálisis. O también podemos tener problemas en las arterias de las piernas, que es lo que se llama enfermedad vascular o arterial periférica. Esa está un poco más ligada al cigarrillo, pero también es afectada por la dieta y por la falta de ejercicio. ¿Cómo se puede explicar eso? Angina se refiere a dolor cardíaco y hay muchas variantes de dolor cardíaco. Lamentablemente en hasta dos tercios de los pacientes la primera y última manifestación de problema cardíaco es muerte súbita. O sea que el dolor es una de las últimas manifestaciones en aparecer de enfermedad cardíaca. Puede no haber síntomas y solamente muerte de entrada, se llama muerte súbita. O también puede ser dolor en el pecho, usualmente en el centro del pecho. El dolor clásico es opresión. Los pacientes a veces nos dicen, no, yo no tengo dolor, tengo presión. O es como un elefante que lo tengo sentado en el pecho, o es que siento que me aprietan. Es un dolor que puede quedarse allí o puede ser referido, en otras palabras se mueve, hacia el hombro y brazo izquierdo, hacia la espalda, hacia el cuello, hacia la mandíbula. Cuando un paciente le dice a uno que tiene un dolor que comienza en el pecho y se mueve hacia el cuello y mandíbula, eso es clásico del corazón. Sin embargo, a veces los problemas del esófago también simulan el dolor del corazón. Pero si usted tiene un dolor así, en lugar de pensar, no, esto es el esófago, no es ningún problema, esto es reflujo, esto ya lo he tenido antes. Lo que tiene que hacer es llamar al servicio de emergencia 911, la emergencia, para que lo vayan a ver a su casa. No maneje, no le diga a su familiar que lo lleve, porque si algo ocurre en el camino, va a ser, usted se va a morir y va a dejar a su familiar con un trauma psicológico. Lo más seguro es llamar a la ambulancia para que lo vayan a atender a su casa. Y ellos van a tomar un electrocardiograma y si hay la sospecha de un infarto, van a transmitir la información al departamento de emergencia, allí nos contactan a nosotros y activamos lo que se llama Code STEMI. STEMI significa STT Segment Elevation Myocardial Infarction, infarto del miocardio con elevación del segmento ST, que hay que abrirlo en los primeros 60 minutos, eso es lo que garantiza sobrevida. ¿Tiene alguna edad las afecciones del corazón? Bueno, cuando yo me mudé para acá, me tocó ver a un paciente de 28 años con infarto, hasta esa edad. Este, y uno de los casos más, digamos, no diría espectacular, pero más impresionante que me ha tocado atender, fue un paciente de 37 años que llegó con la arteria coronaria derecha tapada, este, me costó destaparla, este, y después la coronaria izquierda se tapó, él también tenía un problema congénito de sangre, fumaba, colesterol, este, y le tuvimos que dar 14 golpes de defibrilación, golpes eléctricos, como los que uno ve en las películas, bueno, eso me tocó, me sentí como un artista, este, eso es como uno de los que ve en la película, y afortunadamente lo pudimos traer de vuelta y él está vivo, y así como ese nos ha tocado, no solamente soy yo, todos los cardiólogos que trabajamos en Northwest Arkansas tenemos casos similares. O sea que no tiene edad. No tiene edad, y nos ha tocado atender desde pacientes de 28 años, como he manifestado, hasta pacientes de 95 años. Muchísimas gracias al Dr. Loyo por brindarnos las mejores recomendaciones para cuidar uno de los órganos más importantes que posee el ser humano, el corazón, porque de él, mana la vida. De esta manera decimos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!